Cumbia tribal Muevelo mami Hey, me gusta, qué guapo estar Hey, te adoro, tú eres mi tipo ideal, amor Amor, te quiero besar Ven, te pido, vamos a bailar En tus brazos me quiero regar Amor, amor Tú me haces vibrar Todo para ti, te doy mi corazón Mi cuerpo está deseando el sueño de tu amor Todo para ti, jamás no está al final Vivir siempre a tu lado, contigo quiero estar Sí, me gusta, qué guapo estar Hey, te adoro, tú eres mi tipo ideal, amor Amor, te quiero besar Ven, te pito, vamos a bailar En tus brazos me quiero olvidar, amor Amor Tú me haces vibrar Todo para ti, te doy mi corazón Mi cuerpo está desciendo el fuego de tu amor Todo para ti, amas hasta el final Mi bíceps está a tu lado, contigo quiero besar Hey, I love you, you're handsome, you are Hey, you love me, my friend Go to the, go to the Mi love, mi love I wanna get you Come, I like you, cause I wanna dance If your arms want to feel so tired My love, my love You make me sparkle Y esto fue Alejandra Alonso A dueto con el grupo Pesadilla Cumbia tribal Goza Muévelo mami Pesadilla tribal Pesadilla tribunale Estoy agree Hola Pesadilla tribunale T steer Cumbia Quedia Can Ab бел S